Un ritmo aquí en la boca Está muy larga, ¿verdad? ¡Fíjate! ¡Vamos a tu! ¡Ayuda, de nuevo! ¡A la madre! ¡Más para Colombia! ¡Más para Colombia! ¡Vale, estamos grabando, boli! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Es que ha salido bastante afuera para correr para allá! ¡Para allá! ¡Santarijalo, para allá! ¿Qué voy yo? ¡Chilú! ¡Agarra, Chilú! ¡Tu nave que dejé! ¡Agarra, Chilú! ¡No, carajo! ¡Está muy malo! ¡No estás tan arrechado! ¡No! ¡La tuya! ¡No, no te quede! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la luz con cara de ahí! ¡Muy grande! ¡Collar es el que vale planta! ¡No estén tranquilos! ¡Que van para lo lejos! La vida no se va bien ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Quédate allá! ¡Quédate allá! ¡Pero no te quedo allá! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vaya esto! ¡Vamos! ¡Al control de mando!